Sí. Ok. ¡Gracias! 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 Buenas noches, buenas noches a todo el público, a ese público que siempre se mantiene esperando estos en vivo a través de diferentes plataformas digitales y a través de nuestra plataforma online y nuestra aplicación móvil. Radio Calandria, desde Blanco Arriba, hoy tocaremos varios temas importantes, tanto locales como nacionales. Hoy como invitado especial tenemos al señor Luciano Ventoso, que estará hablándonos sobre el parque, la Reserva Científica Salcedoa Mirabalarium. Así que manténgase ahí para que escuche todos los pormenores de este magnífico parque que pertenece en parte a Blanco Arriba. Orgullo Nacional, así que estará con nosotros en unos instantes el señor Luciano. Aquí conmigo están nuestros compañeros, el profesor Cristóbal Emilio Díaz, José Lito Cáceres, José Lito Cáceres y el doctor Adiel Vázquez. Buenas tardes, digo ya buenas noches, ¿verdad? Porque es de noche. ¿Cómo se siente, profesor? Bien, Ariel, da la bienvenida a ese público maravilloso que espera dos veces a la semana lo que es el toque de queda caminando con el pueblo. Así que esta noche cargada de informaciones, de debate y sobre todo la entrevista del representante número uno de lo que es la Salcedoa, la cual tenemos mucho de qué hablar hoy. Así es, Emilio Díaz, tenemos hoy unos cuantos temas que tocar importantísimos. Entre ellos le tenemos la sorpresa a la gente de que creían de que habían varios balnearios que estaban cerrados. Sin embargo, en el día de hoy, oficialmente, hay balnearios que no están cerrados, incluyendo parte de lo de Blanco Arriba y parte de la costa norte, que son los que nosotros más frecuentamos. Hoy nosotros aquí vamos a decirles uno por uno los balnearios que están, que ustedes en esta Semana Santa, que mañana comenzamos, podrán, pues, visitar tanto en la provincia de Hermanas Mirabal como en la zona costera, principalmente Gaspar Hernández, que es donde los blancoarribenses, pues, frecuentamos más. Chelo, ¿cómo te sientes, Chelo? Hoy me encuentro positivo. Saludos para todas esas personas que ahora se están poniendo en contacto con nosotros, sintonizándonos desde su casa a una hora agradable donde uno cena, se bebe un juguito y pone atención 100% a lo que se está diciendo. Saludos también a todos los que nos acompañan, al profe Cristóbal, al profe Emilio Díaz, al máster Ariel Inoa y nuestro amigo y hermano de Delores, Massachusetts, Adiel Vázquez, el doctor Mello, y también para Luciano, que está también ahí. Saludos y cariño y aprecio de este lado. Ya usted sabe, positivo para dar las mejores noticias para esta Semana Santa. ¿Quién le habla? ¿Chelo viene? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Yo también me siento muy feliz de estar esta noche ya, ya estamos en parte de la noche, al estar junto con los demás compañeros que formamos parte de este gran programa, Caminando por el Pueblo, dándoles, como siempre, una calurosa bienvenida a todo aquel que nos está escuchando a través de nuestra estación radial desde Blanco Arriba, Radio Calandria. Así es que, bienvenido a ustedes también, Caminando. Caminando con el Pueblo. Bueno, ¿y por qué Caminando con el Pueblo? Porque realmente es un programa del pueblo. Aquí usted va a poder participar. Usted puede llamar, puede enviarnos una nota de voz, puede llamarnos a los teléfonos. Y nosotros, con mucho gusto, vamos a abrir los audios para que usted pueda hacer también su opinión aquí, en este maravilloso programa que hemos podido ensamblar con líderes de la comunidad, personas que siempre han estado al tanto de las cosas buenas de nuestra comunidad, de nuestro municipio y también de nuestra provincia. Hoy nosotros tenemos un tema que habíamos tocado, que era el tema de la Salcedoa hace ya varios días, hoy me parece que hace unos cuatro o cinco días, que nosotros despertamos con la triste noticia de que la casa de guardia del parque Salcedoa, de la Reserva, había sido quemado. Casualmente yo decía que en el momento que nosotros tocábamos el tema, reclamando que a las autoridades, pues que volvieran y colocaran a los guardias en el parque para que fuera protegido, en ese mismo momento la caseta estaba ardiendo. Es un acto criminal que todavía la justicia y las autoridades del gobierno, pues no nos han dado por menores de la inspección que se realizó, es decir, me parece que subió algún perito y realizó algún tipo de levantamiento para ver si habían huellas, si estaban ahí las formas en la que esa caseta había sido quemada. Se presume que hubieron manos delictivas, porque donde estaba colocada la caseta no creemos que podría quemarse sola y por eso se presume de que la casa de guardia fue quemada. Desde ahí entonces hemos venido pues tratando de que esto se esclarezca y que las autoridades, la comunidad, pues se empoderen conjuntamente y que se le busque una solución al levantamiento o al esclarecimiento de este acto conjuntamente con toda la comunidad y las autoridades. Nosotros hoy tenemos un invitado especial que es una persona con la suficiente autoridad para hablarnos sobre ese parque, ya que fue la persona que ideó y manejó todo este trayecto de formación y de conservación y de conservación de este inmenso, rico y majestuoso proyecto, el Parque Salcedoa. Y hoy tenemos al señor Luciano Ventoso, quien está en línea ya, está en la calle, pero cuando nosotros le invitamos a que participara de este programa, él dijo yo voy a participar aunque tengo algunos compromisos, pero yo quiero participar de este programa porque es importante para él, para la comunidad y para el país. Así que tenemos, me parece que Luciano está ahí, nos está escuchando, Luciano. Sí, sí, yo estoy escuchando. ¿Ustedes me oyen? Sí, escuchamos perfectamente. Sí, escuchamos perfectamente. Ahí en pantalla ustedes pueden ver que vía Sky está también el doctor Adriel Vázquez y también Luciano Ventoso, para quien nosotros le deseamos de anticipado muchísimas, darle las gracias por participar con nosotros de este programa porque para nosotros como comunidad es importante que hoy esté con nosotros. Luciano, tenemos varias preguntas para usted que a muchas personas le vas a esclarecer, le vas a esclarecer muchas dudas sobre el parque porque quizá no han tenido la información necesaria. La primera sería, ¿por qué el Parque Salcedoa? Sí, lo escuchamos, nos escucha. Ok, mira, sí, 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 ¿me está escuchando bien? Sí, perfecto, escuchamos. Ok, perfecto, mira, desde el inicio, desde que se declaró Reserva Científica, la verdad, son 40 kilómetros cuadrados, unas 60.000 tareas de la zona montañosa que están cubiertas de Haitíces, siempre se pensó que, la gente en general, digamos, pensó que se declaró como Reserva Científica por la Salcedoa, no es propiamente así. La verdad es que la Salcedoa se encontró en esa área, la Salcedoa es una planta endémica, o sea, existe solamente ahí, propia de ahí, solamente inclusive. Es la única de su género en República Dominicana, parece que llegó de China, de alguna manera, los parientes más cercanos están en China. Pero la verdad es que no se declaró esa Reserva Científica por esa planta, sino que se le llamó a la Reserva, a la Reserva de la Salcedoa, por esa planta. La verdad es que se declaró Reserva porque es el área de Haitíces, los Haitíces son esa formación, digamos, de pequeñas montañitas chiquitas, ¿verdad?, de un 50 metros de alto, que cubren toda esta zona, que son lo mismo que están en la Bahía de Samaná, en la Bahía de Samaná, por, bueno, por allá, que están bajo agua, mientras que esos montículos son los más elevados, son las cásticas de todo el Caribe. Y la importancia de ello decide que es la única área de toda la provincia que tiene la capacidad de captar el agua de lluvia. Toda la provincia tiene 400 kilómetros cuadrados, eso son 40, o sea, un 10% del área provincial. Bueno, parte de la Reserva pertenece, la verdad, a la provincia de España. Digamos que hay mitad, mitad. Nuestra provincia pertenece, tal vez, unos 20, 25 kilómetros cuadrados. Pero esa es la única área, arriba de nosotros, de la conciera setentrional, que tiene la capacidad de absorber el agua y echarla en su suelo. De hecho, uno piensa que de ahí nace solamente el río Partido, mientras que el agua que entra ahí es el agua que sale del río Partido, del río Amao, del Senoví, parte del río Blanco, porque a través de su suelo se irradia por gran parte de la cordillera que nos toca a nosotros. Son millones de metros cúbicos de agua. En ese sentido, es fundamental para el abastecimiento hídrico de nuestra provincia. Lo que sucede también es que parte de la cordillera central es un área, desde el punto de vista ecológico, sumamente débil, pero sumamente rica de especies vegetales. En la Reserva Científica hay más de 700 especies entre hierba y arbusto. 17 especies de orquídeas. Sin contar todo el ambiente de su suelo y todo el ambiente de cueva y caverna muy y sumamente profunda. Tiene una importancia estratégica. También porque, digamos, a esa altura, al igual que al resto de la cordillera, pero siendo sumamente más delicada como ecosistema, es la primera barrera que encuentran los vientos alíseos que llegan del océano Atlántico y encontrando la cordillera septentrional, condensa el agua que cae en el valle de Sibao. Al quitar el bosque, lo que sucede es que el suelo se calienta de 10 grados centígrados más de lo que hay cuando hay bosque. Y en ese sentido, el vapor de agua, el aire húmedo que llega del océano, deja de condensar y deja de llover en el Sibao. O sea, al quitar el bosque, al quitar el café de la cordillera, al quitar el bosque de la reserva científica, para hacer más yautía, para hacer pasto y todo eso, se descalienta el suelo e impide que las nubes dejen caer agua, tanto en la cordillera como en el Sibao. Por eso es fundamental. Y más, porque hay un fenómeno que se llama osmosa inversa. Cuando aquí en la parte llana, por ejemplo, la planta agarra la humedad del suelo y la tiran al aire, mientras que en la cordillera septentrional, y en especial en la reserva científica, cada árbol agarra la humedad del aire y la tira al suelo. O sea, un árbol de la reserva científica genera 12 veces más agua en el suelo que una planta que está aquí abajo. O sea, tiene un valor extraordinario. Ahora bien, siendo un ecosistema muy débil, yo he podido comprobar, nosotros estuvimos subiendo desde 2009, en el 2010-2011 construimos el centro de vigilancia que acaban de quemar, yo he podido ver parte de la tala que se hicieron en 2011, y todavía después de 10 años no se ha recuperado. O sea, una parte del bosque no muy alto se lleva más de 10 años para recuperarse, puede ser que 15 años. Así que es tremendamente débil. En la medida que se vaya cortando el bosque, transformando el bosque en pasto, se va acabando la reserva hídrica y se puede ver perfectamente en la falta de caudal de río Amao, de río Partido y de río Cenoví, que está secando. Y eso en gran parte deriva de la reserva científica, que tiene un valor fundamental para la preservación de la fuente de agua de nuestra provincia. En este momento, la parte llana, Tenares, por ejemplo, su agua la está trayendo desde la presa de Rincón, a 40 kilómetros, desde el nivel de 100 metros. A futuro, nosotros deberemos ocupar el agua que está en nuestra cordillera, pero si destruimos la reserva científica y la vegetación, no tendremos agua ni para beber, ni mucho menos para agregar, ni para, ni siquiera para que corra agua en los ríos. Esa es la gran importancia de la reserva científica, además de ser un sistema ecológico único al mundo. ¿Qué le digo? Es decir, Luciano, que si deja de existir la salcedoa, nosotros no vamos a tener agua como provincia y quizás hay muchos pueblos que dejarán de tener agua. Claro, pero no solamente, o sea, es una zona muy frágil, desde el punto de vista ecológico, es una de las más frágiles de la cordillera setentrional, pero es parte de la cordillera setentrional y es un problema generalizado de la cordillera setentrional la transformación del bosque y de los casetales en pastizales. Lo que va a suceder no es la provincia, es que va a dejar de llover en el Cibao debido al cambio climático y al aumento de la temperatura de toda la cordillera setentrional. Y la reserva científica es el indicador de lo que va a pasar en toda la cordillera. Si no somos capaces de proteger el área de la reserva científica, a futuro perderemos esa área, pero vamos, es como si fuera un termómetro de la cordillera setentrional. En la medida que se destruye la reserva científica, eso es, digamos, el indicador que toda la cordillera setentrional se va destruyendo. Y eso implica que va a dejar de llover en el Cibao, que es la principal fuente de alimento de la República Dominicana. O sea, la reserva científica es como si fuera el termómetro. Si no protegemos la reserva, quiere decir que se está destruyendo todo el ecosistema de la cordillera. Por eso es tan importante. Tan así que hemos recibido ya, tras el desastre del incendio, inclusive la propuesta e idea de crear allá arriba, y empezaremos a reconstruir de una vez. Ya hemos pedido ayuda al Ministerio de Ambiente y a otras instituciones. Ya estamos en contacto con el Instituto Superior de Agricultura para ir constituyendo allá un centro de investigación del cambio climático. Porque es fundamental estar midiendo eso y ese lugar es fundamental para eso. Beltoso, vamos a la historia de este proyecto. Y nosotros como municipio de la zona alta, específicamente nosotros en la comunidad de Las Ibaras, vimos como muchos integrantes de la zona montañosa, como muchas personas se negaban a aceptar y lo veían como algo que venía en contra de los agricultores. Lo más pensante y lo que vivíamos de otra cosa, pues no lo veíamos así. Pero a través del tiempo vimos cómo se incluyó ya sean los empleos y la concientización y la misma educación. Que no fueron las más correctas. Dice Chelo que quizás no sea la más correcta, pero sí hubo un inicio y qué bueno que alguien salió para defender este patrimonio acuífero de la montaña. Y vimos cómo la montaña empezaron a cambiar a través de... Ya no es lo mismo esa montaña descubierta a lo que es la montaña de hoy. Así que nosotros, como dolientes de la zona montañosa, nos sentimos indignados cuando... Y sabíamos que eso posiblemente iba a venir porque siempre este proyecto ha tenido muchos enemigos. Y ahora, a dejarse sola, que ese fue el primer error de los representantes del gobierno, ya sea de los que cuidaban, se dejó sola y lógico que se iba a quemar porque tiene muchos enemigos. Y cuidado. Entonces, hemos visto esa timidez de los representantes y que el pueblo no se siente, Blanco Riva no se siente como a gusto de la forma que se ha hecho, que se ha enfrentado esto. Yo particularmente me ha tocado publicar muchas veces en las redes sociales que no se siente el ministerio buscando a un culpable y se podía pensar hasta mal porque nosotros ya somos quienes defendemos esa reserva y quienes necesitamos una respuesta desde ya para que haya al menos una investigación abierta porque nosotros nos sentimos agradecidos porque sabemos que de ahí es que surge toda el agua de esta zona montaña. Yo entiendo una cosa, licenciado Emilio y Luciano que me está escuchando. Me dice, siempre ha dicho el profesor Itoba que la historia que usted tiende a olvidar se la vuelve a repetir. Y para nadie es un secreto de cómo fue las atrocidades y la forma que no fueron las más viables las cuales se comenzaron a implantar en esa zona llamadas Agua Macho, Mundo Nuevo. No se llevó un método de concientización a los pobladores a sabiendas de que ellos estuvieron habitando esa tierra porque en los tiempos antiguos, o sea, los tiempos de Trujillo le quitaron esa tierra a los vecinos y se la dieron a ellos día a día de tarea para que la trabajaran. Ok, no para que hicieran depredaciones, pero para que la trabajaran y de ahí se mantuvieron. Pero no se llevaron a cabo las informaciones, la concientización a los agricultores de que hicieran un grupo de agricultores que ellos mismos regularan a los agricultores que levitaran la tumba de los árboles que supieran que de ahí nacían la mayoría de los riachuelos que sustentaban las demás poblaciones por acá abajo ni nada de eso, simplemente se usó la rudeza la prepotencia, la fuerza de poder cosa que no con esto quiero defender lo que hicieron porque estoy más que seguro que pongo la cabeza en un palo para que me la mochen si no es así que eso son cosas de gente del partido que es saliente del gobierno Eso, oiga, eso es más que seguro que eso fueron personas que eran empleados o eran simpatizantes del gobierno pasado porque para nadie es un secreto y me voy a reservar los nombres porque se están haciendo investigaciones que la primera depredación que se hizo después que salieron del gobierno surgió allá subiendo la escuela de Jaguamacho y se sabe quién fue que lo hizo y era un militante del PLD que la hizo y sabía que lo andaban buscando quiere decir que aquí a la información que quería el profe Emilio de que no se estaban haciendo las investigaciones se están haciendo se están haciendo porque ya se sabe quiénes son los que han estado quemando quiénes son los que han estado tumbando incluso nosotros empezamos con un procedimiento que fue que se debió empezar en aquel momento de que se le tenía que informar a la gente de lo importante que era esa zona que eran esos 40 kilómetros cuadrados como nos decía Bertoso que un 25 o un 30% pertenece a la provincia de Manamira va a la otra la provincia es para allá pero la realidad es la realidad para nadie es un secreto que aquí se discutió junto aquí aquí en cabina de que había personas que estaban cobrando por el Ministerio de Medio Ambiente inmediatamente inmediatamente el gobierno salió del poder demostraron su ausencia en la caseta vamos demostraron su ausencia en la caseta excusando excusando a Chelo que está en la intervención nosotros tenemos un problemita técnico y es que yo no no veo la transmisión no sé si fue que Facebook no cortó la transmisión pero veo que no no sé si es en el dispositivo mío o es en el mío yo no lo puedo ver entonces vamos vamos a volver a reconectarnos a ver qué fue lo que pasó porque veo que no 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 le estamos viendo de todas formas la parte de la vida quedó grabada vamos a ver vamos a desconectarnos y vamos a conectarnos de nuevo ustedes pueden quedarse yo estoy aquí yo estoy aquí Bien, ahí estuvimos viendo la intervención de José Lito, quien estaba hablando un poquito sobre los hechos pasados. Sin embargo, a mí me gustaría que nos concentremos en la importancia de qué es la salcedoa, esta reserva, que aunque haya tenido momentos amargos, yo creo que todo en la vida, todas las cosas buenas tienen sus momentos amargos. Y yo creo que la salcedoa la ha tenido. Siempre van a haber sacrificado para que muchos se salven. Entonces yo creo que la salcedoa ha traído, yo creo, ha contribuido más al bienestar de millones de personas, a muy pocos, aquellos que muy pocos cultivan en esa zona, que es una zona bastante difícil para cultivar. Yo veía ahí una plantación de yautía y yo decía que cómo era que lo hacían, porque era una empinación tan fuerte que yo decía, pero aquí tienen que amarrarse de lazo. Entonces yo digo, cómo es posible, cómo es posible. Entonces van a haber, han habido sacrificados, sí, sí, pero han habido millones de beneficiados. Estamos aquí en el aire a través de Facebook, estamos a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube, Blanco Arriba TV, también a través de nuestra aplicación móvil, Radio Calandria, para los dispositivos Android. También estamos a través de Blanco Arriba Digital, Slab, Radio Calandria, para aquellos que tienen otros dispositivos que no puedan descargar la aplicación móvil. Queremos informarle que muy pronto nosotros estaremos transmitiendo a través de las ondas jeresianas para que también los autos, las casas y los radios tradicionales puedan escucharnos desde su casa. Así que, aunque el mundo es digital, todavía hay muchas personas que todavía escuchan su programa a través de las ondas jeresianas. Seguimos esta conversación sobre el crimen que se llevó a cabo hace unos cuantos días en el parque donde desaprehensivo quemaron la casa de guardia que servía de alojamiento a los guardias que cuidaban este parque. Sin embargo, a la hora de ser quemada, no había persona en esa casa. Es decir, no había guardia. Y según me decían algunas personas que tienen mucha información sobre el parque, hacía ya unos cuatro meses que no había personas en, o sea, guardia parque en el parque. Y así, el miércoles pasado, lo decía el profesor Cristóbal Gavín en el programa y desde ahí entonces comenzaron desde la provincia pues a movilizarse hasta llegar a la quema de esta casa de guardia en el parque Salcedoa, en nuestra reserva. Yo creo que el profesor Cristóbal como que escuchó algo. Que hizo esa intervención ese día. La intervención. Ahí como que escuchó algo respecto a eso y... Porque Emilio me vivía diciendo, pero chelo, pero ven acá, que allá arriba, que los guayas, que esto, que el otro. Y ese día, ese viernes, vinieron con ese tema específico aquí y yo no quise... Yo creo que ese era un tema que no solamente era de Cristóbal. No, no, no. Ese era un tema del pueblo. Lo que pasa que, como nosotros no lo habíamos retomado aquí en la emisora, quizás no se hizo público. No, y mi hermano Chelo quizás no se siente muy bien porque él sabe que yo acuse a la gente de su gobierno. Incluso Monegro le agradeció a usted. El chino le hizo público, le agradeció. Sí, pero ahora usted está por atacarme. No, no, nunca, nunca. Yo no quiero no cambiar contra usted. Nunca en la vida. Es Emilio que siempre vive. Porque yo lo que predije, como se dice, crónica de una muerte anunciada. Si usted llega de un local y lo desalojan y lo dejan solo, y hay artículos y hay muchos objetos de valor, la gente lo que va a hacer es que se va a aprovechar y lo va a llevar. Yo creo que el chino debió accionar con esas personas que estaban trabajando ahí, que dejaron la caseta sola, sabiendo que estaban cobrando todavía. Y se fueron, no sé por el orden de quiénes se fueron. Pero, fundamentalmente, yo creo que de ahí es que vino todo. Por ahí tiene que empezar la investigación. Como yo fui que encendí la chispa con ese tema. Cuidado, profe. Yo voy, no, no, yo lo que voy a hacer, porque lo que estaban trabajando son... Si fue usted que encendió la chispa. Sí. Están casi bien presos. Claro, presos, ok, pero la chispa de hablar del tema. A lo que el profe se refiere es que el primero que habló del tema y lo hizo público fue él. No lo hizo usted, ni lo hizo usted tampoco. No, no, no. No, no, no. No, que somos un equipo, profe, somos un equipo. Estamos bien, bien por usted. Pero se parece que a mí fue que me llamó más la atención, porque como tengo más cierta relación con la vegetación, porque mi área de formación va por ahí. Profe, usted es historia. Usted acaba de colaborar, que dijo que usted tiene una amistad muy cercana con los que trabajan allá arriba. Exacto, que lo puedo... Pero usted debió corregirle eso a ellos, que si estaban cobrando, que se quedaran allá arriba. Eso no es cuestión mío, eso es cuestión de gobierno, que lo mandaron a retirar de la caseta y no le trajeron pagando. De gobierno, no. Yo lo que voy a hacer es que yo me voy a contestar con ellos y voy a chequear, porque ellos me van a decir que sí, que pagaron. Claro que sí. Ahora, si ellos cobraron, les pagaron y ellos abandonaron la caseta, todos ellos tienen... No, no, sí, sí. Para el viernes no, porque yo sé que el viernes... No, pero usted no es la persona indicada, es la investigación de la cual estamos hablando. Ya debió estar el Ministerio de Medio Ambiente con su guardia y sus investigadores para determinar quién fue el que quemó esto. Pero primero tenemos que comenzar con nosotros. Es que usted tiene que saber que el gobierno de Luis Sabinader no es un gobierno de represión, de andar agarrando gente presa. No, eso lleva un procedimiento de investigación. Se sabe ya esto, se sabe aquello, que usaron, los que estaban trabajando cerca de ahí. Toda esa gente se van a investigar, pero no se van a maltratar, para llevarle allí a un cuartel a interrogar. Van a hacer como siempre, se organiza una comisión para investigar el hecho y después se queda... Lo mismo lo hacía el PLD, pero también agarraba gente y lo maltrataban, como lo hicieron, con esa propiedad de allá arriba. Dios lo tenga en gloria, Paquito González, dueño de esa tierra con título y papel y todo, y se lo quitaron. Se lo robaron, mejor dicho. Sí, pero entonces ustedes, ¿qué van a hacer? ¿Lo van a devolver? No, no lo vamos a devolver, pero eso fueron hechos que se lo hicieron ellos. Pero son cuestiones de Estado, que eso tienen... Bueno, pero yo creo que no debemos... Se comenzó a hablar con el corazón. No creo que debemos que el distinguido Bertoso, que está por ahí, se nos asuste con esta cosa. Yo creo que está defendiendo la sacerdota como fuente de producción de agua, con el que nos refiere a nosotros. No, no, usted tiene razón, profe. Vamos a seguir escuchando a Bertoso. Eso es un beneficio para todos. No, no, eso es una realidad. Para allá no es en la cuenca. Para usted, si la sacerdota desaparece y desaparece en la montaña, no sé dónde usted se va bañando. Bertoso tiene un comentario. ¿Y dónde se van a bañar millones de personas? La gente, pero ya son gente buena. Ayúdenlo, señores. Sobre los colonizadores, qué bueno que inicie. Bertoso, esto es normal en este programa, así que hay que acostumbrarse. Nos escucha Bertoso. Parece que Bertoso está en silencio. Tiene el Sky en silencio. Debería comunicarte. Vamos a ver. Bertoso está hablando. La he cruzado en varias, digamos, por los varios lados. Yo estimo que cada año se queman por lo menos 2.000 tareas. ¿2.000 tareas de tierra? Sí, mínimo. Y más o menos para empastarla, para echarle pasto. Primero se le pone yautía y después pasto. Ahora bien, ¿qué fue lo que pasó? En la agricultura tradicional, la yautía era para autoconsumo. El problema grave con la yautía surgió cuando hubo un huracán que acabó con Puerto Rico y Puerto Rico aumentó de 50 veces su importación de yautía desde la República Dominicana. El gobierno de aquel entonces buscó cómo bloquear el cultivo de yautía en los haitistas de Samaná. Entonces todo el comercio se volvió para acá y la yautía asumió un valor muy, muy grande. Y fue ahí que se empezó a deforestar de una manera tremenda. Pero esa no era la forma tradicional de cultivar. Ese fue un aspecto especulativo del mercado. Y eso fue lo que empezó a destruir todo. Además de la introducción masiva mucho más grande de ganado. Sin, la verdad, sin división de pastizales ni nada. Ahora, esa tierra en el pasado, yo tengo entendido, no era de los vecinos. Era de manio estatal. Era de manio. Y todas las zonas montañosas solamente se encontraron tituladas 46 tareas de tierra. Todo el resto nunca se quiera deslizado. Eso hay que decir. Ahora bien, eso no es el primer incendio provocado. Con el gobierno anterior todavía, ha habido un incendio que puso en peligro a 15 jóvenes de la UAS, que estaban allá arriba. Y casi se quema. Y se supo quiénes fueron. Se supo. Se supo. En alguna estructura. Y también fuimos amenazados de que iba a pasar una desgracia y lo reportamos a la justicia, por cierto. Porque ya había habido amenaza mucho antes de que entrara este gobierno. Ahora, el problema de reservas científicas no es un problema de un partido o de un gobierno. Es la forma. Es un problema del desarrollo local y del abastecimiento de agua. Muchas veces se quiere poner en política para esconder interés importante de toda esa área. Luciano, ¿le puedo hacer una pregunta? Disculpe. No tanto con la gente que vive en Agua Macho. Yo fui a Agua Macho por lo menos cuatro veces. No es que quede mucha gente allá. El problema no son ellos. El problema son las miles de cabezas que están allá. Que no son ni siquiera de gente de blanco. No son gente de la Guama. Es de gente de San Santiago. De ahí arriba no se ha sacado a nadie. Se ha sacado a dos haitianos que lo habían puesto ahí para ocupar. Y a una sola persona que era un ex interno de la cárcel armado que se había establecido y nunca había vivido en el mundo nuevo. La gente de allá se fue hace un 20 años más o menos en la Ibra que estaba mucho más arriba. De hecho, no se ha sacado gente. La gente se ha ido poco a poco yendo. Y lo que cultiva la Yautía no son en su gran mayoría gente de Agua Macho. Son gente de la Guama. Eso quería preguntarle. O de otro lado. Gente de de mango fresco. O sea, es toda una zona. Eso quería preguntarle. Eso quería buscarle solución. Pero la verdad es que Agua Macho se ha dejado tranquilo. Lo que ha pasado Es un dato muy importante. Nosotros no nos sabíamos Luciano nosotros no sabíamos ese ese caso. O sea, porque muchos han politizado y han hablado pero yo no sabía que realmente la gente que que va ahí a depredar eso no son ni de blanco arriba. Pero No, no, no. Yo no, no. O sea, los pobladores lo que siembra es Yautía. Pero el problema grave es el ganado. El ganado. El problema grave es el ganado por lo cual se quema para que el pasto vuelva a crecer. Pero quemar ahí es tremendo. Y lo que tienen ganado siendo de cabeza no es gente pobre. Se le han sacado. Eso es lo que me refiero. Inclusive la mayoría del ganado no es ni siquiera de gente de la provincia es de un señor de Santiago. Sí, sí. Por eso quiero preguntarle hace ratito. Miren. Hace ratito. Oigan ese ese es un dato que el pueblo de Blanco Arriba no lo conocía. Y la provincia hermanas Mirabal. No lo conocían. Sí. Bueno, pero tiene que entonces decirse. Tiene que decirse porque entonces las cosas se envuelven solamente en que son la gente de Jaguamacho que son la gente de La Guama que son la gente de Mungo. El medio también. Son personas que vienen desde otro municipio con un proyecto hecho para destruir esa reserva. Nosotros estamos defendiendo los agricultores de Yautía. Eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que le quería preguntar de hace ratito que la ganadería por la zona de Jaguamacho ha reducido porque comenzamos nos comenzaron a asesorar de esa parte pero ¿por qué dentro de ese mismo ángulo atacar lo que son en Yautía que no tienen casi nada que ver con eso simplemente lo que hacen es trabajar esa tierra y son los que han sido más afectados les roban la bomba les tumban la barrica les llevan los colines Él acaba de decir que el inicio No, no estamos hablando de ahora que el inicio de esa es la Yautía y de lo que pasó ahora La mayoría de la Yautía no está sembrada en tierra propia o sea está sembrada en terreno que no tiene ni título ni nada El lado cerca de Aguamacho eso se ha dejado intacto pero hay lugares que de Aguamacho uno se lleva dos horas caminando inclusive hay agricultores que no son de Aguamacho son de la Guama ¿Por qué el Banco Agrícola le prestó a esa gente? ¿Por qué le prestaron al Banco Agrícola? El Banco Agrícola ¿Por qué le prestó a esos agricultores de Yautía si eso no tenía ningún tipo de documento? Eso no tiene que ver habría que ver habría que ver le prestó su documento de hecho el Banco Agrícola mire el Banco Agrícola el último crédito para eso lo hizo hace ocho o nueve años pero tiene documento pero el problema no es mire el problema no es el problema primero el problema no es tanto la Yautía en sí la Yautía es lo menos pero la Yautía se utiliza en los terrenos ganaderos para limpiar para que después se le pueda echar semilla de pasto para poner el ganado además lo de la Yautía es muy transitorio no es que esos agricultores de por vida sembraron Yautía antes la Yautía era para autoconsumo el problema fue el precio que agarró y el problema es también lo que invierte en eso pero es verdad que los agricultores esperan el tiempo hay gente que adelanta dinero o sea los intereses son mucho más amplios el problema no es la siembra de la Yautía el día de eso cuando se va a caer el precio de la Yautía nadie va a sembrar la Yautía la ganadería también allá era un poco reducida porque había café ese es el punto pero ya el café había tumbado todos los precios de hecho nosotros del otro lado donde los terrenos son altos a café al mismo tiempo que estábamos trabajando en la reserva sembramos tres mil tareas de café cercano a la reserva para disminuir la presión sobre la reserva el problema que a esta altura cortar árboles allá es tremendo y la verdad que los que viven adentro no son tantos los que viven adentro de la reserva y mucho más hay que poner cuidado a no politizar este tema este tema no tiene que ver con el presidente no tiene que ver con Nicoló Morado Nicoló Blanco Nicoló no tiene nada que ver con eso cada quien defendiendo su interés busca de por medio la política pero es un problema político no es un problema político pongamos cuidado porque los incendios empezaron antes el problema tampoco es de como el problema es de dinero el problema es de ganado de mucha cabeza de ganado entonces yo bien para invertir 20, 30, 40 o 50 mil pesos para 5 o 6 campesinos para hacer una tremenda campaña en contra de hecho se subieron hasta 300 para allá que no hay tanta gente la verdad hasta subieron al padre el padre el padre el padre el padre no ha vuelto más porque dice pero está bien eso o sea lo que hicieron está bien no tanto así no tanto así yo subí con él yo subí con él y subí con la caseta también y llevaba tres pies en el bulto porque no cuando el padre eso está bien en fin de cuentas pero como le digo pongamos mucho cuidado a los políticos lo compraron entonces ya tenemos una realidad que es que ya no existe la caseta ustedes como como representantes del inicio de este proyecto que piensan hacer a cuáles instancias judiciales piensan acudir voy a recibir voy a recibir la llamada del diputado Félix diputado Félix que me pidió la foto de lo que había tomado porque se va a reunir con el ministro de medio ambiente que le había pedido una cita para ver cómo enfrentar esa situación porque el ministro de medio ambiente está muy interesado en resolver eso ahora bien ahí se va a reconstruir por otra parte quiero aclarar la cuestión de los guardaparques inmediatamente con el cambio de gobierno en poco tiempo algunos fueron cancelados la pequeña brigada de cuatro personas que estaban allá fue cancelada y está cancelada ya no existe hace rato pero hace mucho tiempo y algunos guardaparques fueron respuestos hace un par de meses pero todavía son cuatro de la culpa al ministerio de medio ambiente si una gente desaprensiva ha quemado eso inclusive sin saber exactamente lo que estaban haciendo porque la pena por quemar lugares donde una gente pueda vivir es de 30 años es la más larga pena porque estaban hechos casi la misma de un homicidio lo que lo hicieron que fueron inducidos obviamente no saben lo que se metieron porque el gobierno está investigando de verdad el gobierno lo va a impulsar y lo vamos a agarrar lo vamos a agarrar es que lo hizo son políticos son políticos entonces eso cuando lo encuentren eso la acusación no es no es una acusación de de daño del medio ambiente es una acusación de haber quemado una vivienda lo cual son 20 años de cárcel sin posibilidad de salir antes de mar o sea se metieron en algo porque si hubiera habido una persona dentro lo hubieran matado lógico claro que sí y fuimos amenazados de muerte alguien nos dijo una vez que iba a pasar una desgracia y pasó si pero pasó y menos más porque peligroso le hubiera pasado algo pasó en el momento menos indicado yo creo que yo creo que el gobierno y y también la comunidad debemos seguir alerta con esto es lo posible el gobierno está haciendo lo posible para ubicar lo responsable y el ministerio de ambiente estaba sumamente disgustado con lo que pasó y se va a empeñar a reconstruir eso y al ministro ha mostrado su interés al igual que los representantes de todos los partidos políticos de la provincia han manifestado su duelo por lo que ha pasado si así es así que así que vamos a trabajar para reconstruir vamos a trabajar para proteger la fuente de agua vamos a buscar soluciones que no sean conflictivas y no nos confundamos con la política eso es lo que yo quiero plantear y yo creo que tenemos mucho futuro en el sentido que por ejemplo de la parte de los caños todo el área del partido igual que puede pasar desde el lado de blanco ha empezado un turno bastante fuerte la tarea de tierra que no valía nada de aquel lado ahora vale varios varios mil de pesos una tarea ya basta 100 mil pesos como si fuera urbana de que hay funcionarios partidos para allá arriba hay funcionarios comprando tierra para allá arriba no se sabe lo que piensan hacer hay de todo el mundo que está comprando allá arriba todo el mundo ha comprado porque han subido los precios porque hay interés porque hay mucha gente que está subiendo es el punto ahora si pasan y eso es de donde la gente también va a comer con el ecoturismo igual que arabacoa igual que mosca que también está viviendo de eso eso va a generar bastante empleo empleo mucho más digno ya están alquilando animales y de la parte de blanco sería más fácil porque quedamos mucho más cerca de la costa aprovechando el río blanco y aprovechando toda la cuestión científica de la reserva es muy muy atractivo pero si pasan cortas estamos destruyendo lo que hemos construido esa es la verdad yo creo que tenemos que unirnos todo la sociedad las autoridades los grupos organizados para proteger y promover el desarrollo y yo creo que si es posible a los problemas que podamos encontrar y mezclar con cosas que no son con políticas con engaños eso no es así eso realmente podemos construir algo nuevo de todo lo que yo he escuchado y que el profesor quiere decir algo pero voy a voy a explicar algo de todo lo que yo he escuchado y que no lo sabía no tenía ni la idea sabiendo que la gente que cultiva ahí casi no es de blanco ninguna que el problema es la ganadería que la gente pobre no hace ganadería porque no le es rentable es para burgueses y las personas que están haciendo grandes cantidades con uco para sembrar yautía no son ni de blanco ni de jaguamacho la gran mayoría o sea también hay de blanco y también hay de jaguamacho pero no son solamente ellos también hay del otro lado y los que viven adentro de esto se les ha dejado trabajar es decir a ver que lo que ha pasado ahí en la reserva podría darse que sea un plan hecho entre entre personas poderosas económicamente hablando puede ser sí no son los pobres porque mira sembrando yautía la gente pobre que de aguamacho cada día ha sido más pobre porque yo lo conocí cada día están más más pobres entonces ¿dónde va a parar ese dinero? nadie se ha vuelto rico con eso cada día son más pobres eso es la verdad el problema es la ganadería el problema de la ganadería el problema es la tenencia de la tierra y supuestamente eso es algo importante está diciendo yo creo que hay que poner atención a eso a lo que está diciendo el profesor el profesor Cristóbal quiere decir algo Bertoso me parece que que Bertoso ya tiene que irse pero el profe quiere sí yo estoy muy de acuerdo estoy muy de acuerdo con los planteamientos que hace don Bertoso porque yo recuerdo que tenía como siete años cuando la zona donde yo vivo esa zona de aquel lado del mundo nuevo el tío de mi padre y mi abuelo tenían conuco para allá pero yo solamente practicaba una agricultura tradicional solamente cultivaban yautía pero solamente no eso era para el sustento oye ellos eran conuco y cuando sacaban su yautía alguna vez se lo dejaban para no sembrar de nuevo porque decía que ya la tierra se le había ido el abono y al año ya el bosque estaba totalmente respuesto pero que pasó que como dice Bertoso el que usa el cunuquismo para entonces después filtrar el pasto entonces ahí queda el terreno desolado para todo el tiempo quiere decir que queda arado exacto no y que entonces la vegetación va a desaparecer entonces eso yo lo viví porque yo tenía como 7 años y recuerdo que yo llegué ahí con mi papá a buscar yautía para comer y eso no era fácil subía ese peñón allá donde dicen el corral por eso un saquito de yautía para bajarlo de este lado de la loma mira eso era un sacrificio como lo mira Emilio si el maestro es porque no conoce esos tipos de situaciones es bueno que él lo entiera porque cuando don Bertoso hace la explicación yo la entiendo y sé que lo que que le agradecemos esa explicación que nos dio de corazón y sé que muchas explicaciones que él da yo la conozco que de las muchas explicaciones que él da yo la conozco porque yo nací y me crié en esa zona que como en media hora de mi casa allá nosotros cruzábamos la montaña entonces eso ha influido mucho también el ganado que la persona se le dé el espacio para hacer su conozco pero que que sea una agricultura de subsistencia pero el caso es que lo hacen con fines de producir dinero entonces hay personas que hacen un conozco que te hacen un millón de pesos no que se sepa pero todo lo que están viendo este este canal aquí el toque de queda caminando con el pueblo que lo sepan el ganado es lo que afecta más allá en la parte de Jaguamacho la reserva la reserva el ganado pero lo que están sembrando ya los tías los pobrecitos que lo usan para el sustento de ellos no le afecta tanto como aquellas personas que tienen ganado mira que sucede yo critiqué la parte negativa que yo vi en ese proyecto fue que yo vi que iniciaron pero también a las personas que estaban cultivando la tierra también lo llegaron a atacar de mal modo si si que se supo cuáles fueron yo no me parcializo porque esto no es un caso de política esto es un caso de necesidad no se está hablando de política son gente buena hay que ayudar yo dije el gobierno lo que debió hacer fue esas personas pasarlo de este lado de la montaña y dejar de declarar eso como reserva científica y los mismos pobladores que estaban ahí emplearlo para que se laran mantengan el celo y custodiaran esa zona para que la montaña volviera a la montaña y le digo esto escúseme señor le digo esto porque alguna vez lo que no hay es conciencia en la persona porque no se le ha explicado como deben manejarse los recursos naturales porque el caso de una persona que haga un conuco con el fin de suscitir él ve esa tierra como un medio de vida sin esa tierra él se siente defraudado porque donde produce aunque sea poca la cosecha pero él va a sustituir a sustituir con eso yo comparo esto con lo mismo que sucedió cuando la revolución industrial ya maestro escuche para que aprenda un poquito cuando se dio se llevó a cabo la revolución industrial que fue la única revolución que se dio sin bala y sin sangre porque vino a transformar tecnológicamente al mundo pero sabemos que era un paso de avance que daba la humanidad y le favorecía al mundo entero pero había una parte que era faltada que eran los obreros y mientras más fábrica instalaban y más máquinas llevaban a la fábrica más obreros quedaban desempleados y ellos se vieron en una situación cuando la máquina sustituyó su mano de obra su mano de trabajo y le quitó de su texto se lanzaron a la calle furioso entraban a la empresa y destruían la máquina porque ellos veían las máquinas como enemigos de ellos y de sus hijos porque le habían quitado el sustento eso le pasa al campesino que se apega de sus tierritas porque la cultiva para susistir allá hay un señor que tiene 20 años tenía 20 años pero la persona que hacen uso del suelo para el ganado se ve que es en busca de muchos beneficios económicos y debemos entender ya para terminar que por muchos recursos económicos que ellos traigan de esa zona no es más importante que las personas que utilizamos el agua que salen de esa montaña así es que eso es un caso de todos del gobierno de nosotros defenderlo porque la sacerdoa debe continuar para que haya más agua y que el agua sabemos que nos da vida y que sin agua no podemos seguir viviendo ahora una pregunta abertoso y más que una pregunta una sugerencia sabemos que que ellos preparan proyectos y que parte de este proyecto me imagino que va a ser aparte de la concientización a los moradores que trabajan en esta zona es crear un habitacional o un síndrome de casita para que esas personas bajen no con la problemática que muchos bajan que no tienen ni dinero ni terreno para mudarse de manera que es una exhortación a que desde el ministerio de de medio ambiente y usted como institución y como cabeza es llevar un proyecto para que esas personas reciban la educación y también reciban una casa para que bajen a vivir acá posiblemente con un empleo cerca para que abandonen en un 50% lo que es el conuquismo no para que para que dejen en total de sobrevivir de esto sino para que vayan saliendo y a través del tiempo que se vayan educando pero lo vayan dejando en un 100% yo estoy de acuerdo con Emilio en eso Luciano dele para allá eso yo quiero quiero decir algo y medio y medio a Diel Vázquez de Lorenz muy bien he estado escuchando con mucha pensión lo que 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 el punto que Cristóbal el propio Cristóbal toco yo no tenía en mente para tocarlo yo entiendo que desde el principio las cosas yo creo que que el cuidar nuestro medio ambiente es negociable ahora y la con los habitantes en ese momento estoy hablando de años atrás yo creo que no fue la correcta el gobierno como gobierno tenía mil formas de poder a esta persona y negociar ya sea en proyectos porque el gobierno en ese instante estaba manejando el proyecto en lo que agricultura en lo que es ganadería tenían que ofrecerle algo mejor o sea tenían que tratar de negociar y ellos dispuestos estaban dispuestos ellos y y no se hizo o sea ese fue el error del gobierno y bien en ese entonces se fue el error del gobierno y no quisiera que también este gobierno nuevo que acaba de empezar también lo que va a ser lo mismo no hay no hay no hay no hay no así una parte una parte que es el gobierno me disculpen yo yo quiero retirarme se siente apenado por lo que pasó tiene que sentirse apenado por lo que pasó porque en parte es responsabilidad de ellos lo que acabó de pasar porque si Vendoza dice que los trabajadores tenían ya meses cansados o sea eso estaba totalmente no todo no todo ok pero la gran mayoría o sea alguno alguno ver hecho ver hecho ceniza a lo que con tanto esfuerzo eh le ha costado a a a un grupo de personas al pueblo eh ver eh que se levantaron otras montañas o sea de verdad que da pena o sea yo creo que pero también eso nos nos resta no no estimula a seguir luchando por por este propósito realmente ese es un compromiso de todos no simplemente de Ventoso de de aquellas personas que están al frente no simplemente de aquellos que están trabajando allá arriba sino de todos porque de todos eh todos necesitamos el agua o sea todos los beneficios que nos da la montaña es para nuestro pueblo todos tenemos un compromiso contra la economía yo creo que ya el diputado de nosotros Félix Isiano eh le dijo a Bertozo y yo colaboro esa parte de que él lo va a hacer y también confío plenamente en que el ministro de medio ambiente Orlando Jorge Mera al junto de un equipo de ministro de agricultura y el jefe de gabinete Freddy Fernández eh van a trabajar en esa parte yo creo que van a hacer una caseta ahí ejemplar para que se siga trabajando y se siga cuidando esa zona la cual le da tanto beneficio a todo el mundo eso para nadie es un secreto y esa gente que hicieron eso con la mente pensando que que iban a salir de esa caseta se equivocaron se equivocaron ahora yo lo que estoy más que seguro de que la persona que viven trabajando en la yautía ya no fueron los autores de eso son gente buena y hay que ayudarlos eso es así bueno definitivamente los responsables o sea tienen que encontrarse responsables de esto porque no podemos permitir que se abuse de tal manera con nuestra ecología yo creo que bueno algo que me impactó realmente fue ver como un grupo de jóvenes al otro día al día siguiente subió y alzó la bandera a media hasta para así dar un mensaje de lo penoso que fue ahora yo quiero también puntualizar algo está bien que hablemos de las personas que que cultiva yautía pero cuáles son esas personas es que son intocables las personas que 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 está con el ganado allá arriba son intocables que no se pueden sacar de ahí o sea abusamos con los pobres o sea abusamos con las personas más humildes pero con aquellas que tienen entonces los dejamos que hagan lo que quieran yo creo que ellos usaban un camuflaje con los sembradores de yautía usaban ese camuflaje esa gente de ganadero pero ya ya como no explicaba a nosotros ya yo creo que nosotros estamos claros y yo sé que así como lo explicó por este medio se lo ha explicado también al director de medio ambiente la cual le van a tomar asunto en eso igual que el el director o coordinador de bienes nacionales bueno darle la gracia a a Luciano Bertoso por haber participado y tomar un tiempo de de ese tiempo tan valioso que tiene Luciano porque sabía me dijo que iba a compartir con la familia hoy y que tomó ese momento para estar aquí con nosotros darle la gracia a Bertoso y decirle que nosotros estamos al tanto de todo y que seguiremos dándole seguimiento a este tema tan importante para Blanco Arriba para la región y para el país y todo esto puede ser solamente en el programa Caminando con el Pueblo este hace un toque de queda Ariel después dejar que que concluya y que hizo su exhortación final Luciano Luciano tuvo falla técnica ok Luciano está ahí todavía yo quiero saludarle a todos y a todas las que están escuchando también verdad y sobre todo mire sinceramente sobre todo los participantes verdad ese ya ha sido un panel de hecho verdad sí claro puede ser que a veces tengamos diferencia de idea lo cual normalmente no pasa nada sino que es bueno tener idea diferente pero lo que yo estoy siempre y le agradezco es que todos tenemos la voluntad de trabajar en conjunto para el bien de la mayoría le agradezco mucho esa oportunidad de compartir con cada uno de ustedes ha sido realmente un tiempo bien invertido no solamente hablando con usted sino que escuchándole también así que muchas gracias gracias a usted gracias a usted gracias a usted por la tan importante información que nos dio había informaciones que no tenía y decirle entonces que este medio es suyo y que no es hoy el primer día de manera que nos mantendremos en comunicación con usted para ver cómo marcha este proceso de ustedes hacia el ministerio para saber lo que vamos a hacer porque nosotros también estamos muy pendientes de lo que se haga y lo que se deje de hacer desde el gobierno en beneficio de nuestra salcedora claro este programa caminando con el pueblo fue creado con ese objetivo y eso lo puede tener claro Luciano usted nos da su sugerencia cuáles son los puntos nosotros a seguir y lo vamos a estar dirigiendo a cada una de las personas donde se encuentren para que sepan cuáles son los pasos a seguir allá arriba para que se mantenga el mejor ambiente y el más sano y esa cuenca de agua que nos nos alimentan sigan surgiendo y fluyendo como tiene que ser bien muchísimas gracias de nuevo a Bertoso está en línea Bertoso sí, sí estoy en línea y le estoy saludando muchas gracias muchas gracias bendiciones que pases feliz semana santa bueno gracias hay un tema importante que nosotros habíamos hablado sobre que nosotros me dice Melio que tenemos mucha gente tenemos mucha gente aquí que no están en los semanas no han inscrito ah bueno está esperando un saludo un saludo un saludo para Melvin Hill Melvin Hill Carcaño dice nos cancelaron a todos parece que fue verdad Chelo pero el problema es que yo lo vi en nómina Tobía González eso lo digo yo que eso está reclamando bueno que vaya a buscar su chelito que vaya a buscar su chelito Melvin puede llamar al 809-265-0387 bendiciones para Tobía González así que nos tiene presente desde el más allá llámese Estados Unidos desde el más allá no dígale como Tobía tiene mucha salud dígale también para Carmen Santos Andy Díaz Kevin Villa Cali Moreflete Ocho Pita mi compadre también mi amigo Fano Romero desde Miami José Luis López también Oscar Hinoa José Luis Díaz Yasmín Díaz Yasmín Paulino Fanny Zapata María Burgos María Dulce Enrique y Jacobo Hernández también está escuchando Richard Díaz Félix Batista Eduardo Luis Vázquez Javier More de Blanco del Medio así que nosotros tenemos un público que está siempre pendiente y más estas informaciones de concientización así que vamos a darle oportunidad y Germán Germán Noel ese es Germán el hijo de Germán Parra que bueno que nos está escuchando nuestro amigo no se pierde está siempre activo desde la ciudad de Lorenz Raúl Muñoz es la ciudad de los bellos atardeceres no de Lorenz así es usted está equivocado usted dice Blanco que es el lugar de los bellos atardeceres y los bellos amaneceres profe yo tengo que el primero de nosotros no pero no no como Blanco porque yo ante cualquier otro territorio yo estoy afiando a mi Blanco primero y el próximo síndico Brian de Peña de la ciudad de Lorenz si si está muy activo en la campaña a mi lo que no me gusta no no a mi lo que no me gusta de maestro es que se aportó su lámpara si pero ahora déjame decirle una lamparita él defiende otros territorios que están allende de los mares como dice Sara a mi nosotros somos todos de Lorenz y a Blanco entonces nosotros somos de Lorenz cuando Blanco está primero y ese público de Lorenz que está activo claro pero también cuando hablamos de Blanco que está primero ellos también están primero porque son de nosotros pero no es que primero la hermana de Esmely Martínez hija de Feli Martínez Dios mío siga Chelo José Manuel López Aneudis Reyes mira repuesto a Aneudis en Tenares Gabriel Gabin también mi hermano desde la Piragua lo que pasa Aneudis está como dice brechando porque sabe que este es el programa toque de queda de la mayor clientela que él tiene en Tenares que es la zona alta claro un muchacho trabajador 100% aplica para una publicidad si también no no ese es un hermano mío como quiere Aneudis eres cariño lo del brecheo oíste Aneudis oye ahí es que tienen todo tipo de piezas de motores de vehículos vea la guaguita suya ahí se hace enterita no no pero la mía está nueva todavía espérese la mía es 2017 la mía no está de comprar pedazos y tampoco es guaguita no tampoco una gipeta con todo millón y medio de pesos lo que pasa es que uno se va americanizando aquí hasta no me la minimicen hasta por el miren señores hasta por el punto de aquí de blanco arriba Oscar y no a mi compadre ay 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 es mejor señores que lo diga yo quiero hay un tema importante que yo sé que todo el que se ha mantenido ahí es porque quiere saber dónde es que se va a bañar en la provincia hermanas Mirabal entonces hay un tema importantísimo ahí y en la España eso después del corte o ahora no no vamos vamos a decirlo de una vez porque no va a haber corte hoy no va a haber corte ahora Semana Santa que ya mañana me invitaron a la rueda de prensa que de hecho mañana a todos los que nos están escuchando y nos están viendo le vamos a invitar que vamos a transmitir en vivo a través de los mismos medios que estamos transmitiendo en este momento para que vean desde la provincia la señora gobernadora va a hacer una rueda de prensa muy buena muy buena gobernadora no había pasado una por la provincia hermana Mirabal como Lice la mejor gobernadora disponible porque ha venido blanco arriba más de 3 o 4 veces porque los anteriores eran varones pero déjeme dar la información déjeme dar la información y luego entonces hablamos de doña Lice no no mi mayor respeto para ella cariño y aprecio queremos mañana hay una rueda de prensa donde los organismos de rescate y de prevención van a estar incluyendo el 9-11 la defensa civil la gobernación la policía nacional la guardia todos esos organismos van a estar ahí y van a dar una rueda de prensa para que la provincia y toda la región pues puedan saber que se puede hacer lo que no se puede hacer y que ellos van a tener en la calle para cualquier tipo de emergencia y también para prevención mañana eso será a las 9 de la mañana vamos a estar haciéndolo en vivo a través de Blanco Arriba Digital Tenares Digital y también de HM Provincia y Radio Calandria los balnearios que era lo que lo que se decía Blanco Arriba Blanco Arriba se le va a permitir bañar a la gente sí o no sí se le va a permitir bañar Ariel aquí están los vamos a mostrar veo que el medio usted se contradice estamos en la época de la comunicación no no espérese estamos aquí en Blanco Arriba el quien también dijo a Loren es Chelo ahora que es lo que yo quiero que no digan que este medio mandó a bañarse gente a Blanco y después que se haga el tín diario que no así que el que pueda comunicarse con nosotros cuando usted viene este programa y que nos ratifique porque es lo que estoy diciendo pero mañana va a haber una rueda bueno pero yo quiero decirte algo Emilio antes de nosotros dar una información aquí tan importante nosotros buscamos bien estamos con las fuentes oficiales y sabemos que sí que se va a bañar ahí o sea que haya otro cambio por parte de la de los organismos oficiales ya nosotros se lo vamos a informar pero nosotros nosotros tenemos no me ofenda el medio es el medio que está mal porque el medio no el medio está bien en el teléfono el medio aparece otra cosa bueno hay que actualizar bueno ahí está en pantalla los balnearios en la provincia hermana Mirabal que se van que la gente va a poder bañarse está el balneario Ojo de Agua el balneario de Montellano el balneario de Blanco Arriba y también el balneario de Río Partido yo creo que esa información no tiene que ser debatida no creo que no porque para que la gente no vaya y se confunda se ve plotar y medio no sé qué es lo que quiera decir el doctor déjeme aclarar yo dije el 26 de este mes salió un comunicado que estaba cerrado ahora bien Ariel Innova nos comentó que salió un comunicado hoy donde habría nuevamente que el doctor por arriba es decir yo estoy a lo que Micho dice no no es yo un hombre bueno será una estrategia del gobierno para que la gente no se ilusionara y que hoy aparezca ya posiblemente la gente no tiene plan yo puedo colaborar de que estaba en Santo Domingo y en la ciudad capital como dicen los amigos y le dijeron no no que vi con mis propios ojos la gran el gran desplazamiento de la persona para el ciudadano oye eso era unos tapones que había increíble aunque no haya río la gente viene y esa guagua era así apretada yo creo que ahí si no usaron macarillas yo de todo modo aunque la playa estuviera cerrada o estén por allá coge aire claro tú es en vivo claro que sí porque es que no estamos viviendo en época de dictadura o imagínense que nos cierren si esto que desqueda profe no puede salir no si la playa está cerrada yo puedo salir a coger aire me paro frente de la playa cojo la una piscina le compro la piscina también le compro la piscina la saca en la medicina otro dato para la gente porque nosotros compartimos mucho con la parte norte que es Gaspar Hernández básicamente tan activo con nosotros le vamos a le vamos a poner también las playas balnearias disponibles en la provincia de España y ahí van a estar las playas disponibles de Gaspar Hernández también vamos a ponerse ahí en pantalla la gente para los que van para allá para Rogelio Rogelio así que a Feli Batista y a Miseli Gabin que vean bien los lugares que van a estar disponibles pertenecientes a la provincia en Hamas van a ver Defensa Civil en el río también bueno ahí está en pantalla está la policía si es necesario para que nos proteja en la provincia Espaillat va a estar el balneario El Chorro de Jamao del Norte el paraíso de Jamao el balneario La Represa de Jamao del Norte Playa La Ermita de Gaspar Hernández Playa Enrique Balneario Los Almendros Playa Paraíso Río Agua Larga Río de La Represa de La Represa Río La Villa de Carlos ¿Dónde es? También es Río Guarrito Gómez Seguimos con Los Balnearios Seguimos con Río Los Brazos Río Paraíso Río Arroyo de Gatos Río Cola de Patos ¿Qué se sabe Emilio? No me diga eso El Chorro de los Indios Río El Trampolín Playa La Rogelio Gaspar Hernández que era lo que donde el profe quería que yo llegara Esa es la única parte que el profe ha ido ¿Cómo fue? Que ahí es la parte que usted más va No, no, no tanto Yo he ido como tres veces a la playa No me gusta para bañarme porque siempre el agua está sucio La otra La otra playa en Gaspar Hernández Playa Esmeralda de Gaspar Hernández Y el Caletón ¿No lo mencionas? A Chelo le gusta Sí, sí Caletón es la mejor playita Bueno Esas son lo más importante y lo que la gente realmente buscaría en esta parte que el gobierno nosotros tenemos más audiencia Fuerte el aplauso para el gobierno Luis Sabinader El mejor presidente que ha pasado Que vi mucho por la red de hoy hablando de reelección Muchos ya que ya están chupando Hoy hay un caso tremendo Eso es muy prematuro Hay muchos que están chupando Lo demás Hay base que dice que no Allá te vas a meter en la cadilla Esa palabra Reelección Está temprano para reelección Demasiado Demasiado Miren Es un caso que ha conternado la población dominicana El caso que sucedió ayer con la muerte de dos personas Pastores que venían de predicar de una de una actividad De una campaña De una campaña y y unos policías confundieron esa persona y yo creo que sin mucha pregunta lo abatieron Dicen ellos que lo confundieron Dicen ellos sí El presidente Luis Sabinader ordenó la cancelación de esos policías que mataron a esa pareja en Villa Altagra Y supongo que el apresamiento y el apresamiento claro Lo que me indignó Si es verdad que la justicia es independiente tienes que Lo que me indignó un poquito fue lo que dijo el general Yo no estoy en contra de esto Ese general es silente no habla casi Pero es un hombre bueno Había que ayudarle ¿Es jefe de la policía? Sí, sí Más fácil lo ubica tú por Twitter Es que no La realidad miren señores Yo quisiera que todos abundemos un poquito de este tema porque esa pareja eso ha llamado la atención hasta internacionalmente Una pareja que se dedicaban a la prédica de la iglesia hermana evangélica Ahí está Escúzame Chelo Hay un video en pantalla ahora que se ve el momento en que los policías están sacando los cuerpos ya abatidos desde dentro del carro alguien tomó el video y se ve como varias personas conjuntamente con la policía están sacando los cuerpos ya abatidos Yo me pregunto y toda la población quizás se pregunta ¿Por qué los policías confunden tanto? O sea tienen problemas de miopía ¿Tú sabes por qué? Porque a la policía no lo forman la mayoría sino lo entrenan Y el entrenamiento y la formación son dos cosas muy distintas Pero usted quiere decir que son asesinatos Se han tirado policías con tres meses nada más de reclutamiento porque eso es penoso Eso son los que tiran a la calle porque los que están formados que salen de las academias no andan en la calle muy raro Ahora uno quiere colaborar con el trabajo que está haciendo la policía pero alguna vez se cede Claro, demasiado Realmente uno se siente conternado porque cuando yo veo la imagen que yo veo yo estoy viendo un pequeño Colombia Un pequeño Colombia donde los los ciudadanos supuestamente son supuestamente son identificados como otras cosas Yo creo que no sé por qué le tiraron a esa gente que iban en un carro sin ellos haber hecho ningún tipo de tiro ni al aire ni a ellos ni le invistieron el vehículo encima Yo creo que Pero algunas veces los jefes no tienen mucho que ver con las actuaciones de unos muchachos que vienen llenos de brío y quieren hacer porque mira yo creo que aquí el coronel Luna Cunha en Salcedo ha dominado bien la provincia un hombre activo también tenemos a Poché aquí el coronel Poché de Tenares Bueno pero no no es el caso no es el caso de ellos no es el caso de ningún jefe no se está no se está hablando de ningún jefe se está hablando de la mala actuación y las confusiones que se están haciendo que la policía hace hace las confusiones no se ha hablado aquí en ningún momento de generales como que Emilio que no es activo no no pero no no se habló no se habló sobre ese caso eso son otras cosas yo no soy el único que habla y que el general el jefe de la policía que es un jefe que mucho en ocasiones creían que iba a ser fácil pero no se le ha hecho fácil porque hubieron muchos generales que le hicieron el frente y no no pudieron no pudieron con él parece que la tiene a los micrófonos porque no habla por los medios y ha hecho no porque el hombre es práctico pero el caso el caso de esto no es el jefe de la policía el caso de esto es que los policías que están mandando a la calle no están preparados para manejar los civiles claro que no República Dominicana es un país donde el ciudadano le dice que se para y se para aquí hay un porcentaje muy poco de los que no se paran cuando la policía le dice que se para ¿por qué obedece? según dice la huella un ciudadano puede mandarse asustado claro ¿por qué? son cobarde también son bravísimos pero ¿por qué asustado? porque a veces le tiene miedo a la misma policía a la misma policía entonces la policía porque cuando usted ve un acto así un hecho así que conterna no solamente a la República Dominicana sino al mundo cuando usted ve un caso así usted lo que coge miedo cuando ve dos policías que van para encima de usted hasta yo salgo corriendo usted sabe lo peligroso que es cinco o seis policías metidos en una patrulla con armas largas ¿eh? con una buena guagua apuntando a pobres personas inocentes como esa eso da pena hay muchos policías eso es un acto de cobardía hay muchos policías que vienen de San Juan de la Maguana que están por aquí de Lla Piña pero son policías pero son policías pero son policías pero no pueden tirarlo a la calle a matar a personas es que si no tiene capacidad que no lo saquen a la calle pero que algunas veces no conocen al profe Emilio no es que no conozca es que un policía debe estar preparado a la hora de tratar a un ciudadano podemos hacerle un llamado al jefe de la policía que yo te voy a decir algo esto es por amiguismo no, no pero elante está hablando de amiguismo esto es hacer cumplir la ley claro a mí a mí particularmente a mí me grita cuando a veces yo ando en la jipeta mía y lo paran que no me paran entonces los motoristas lo paran entonces por qué a mí no me paran pues lo conocen ya oye me ha pasado en Moca me ha pasado en San Diago yo creo también si esta policía para los hijos de Machepa que se revise que se revise es toda pena oiga un militar formado eso es fuerte está en plena capacidad que vea a una persona y por el rostro y la forma hasta la forma de vestir debe tener la capacidad de conocer qué tipo de persona es alguna vez no hablamos bien creo que creo que nosotros tenemos alguna vez si ellos son seres humanos es que no somos yo no estoy de acuerdo profe con perdón yo no estoy de acuerdo de que si ellos lo paran a usted ah profe ah usted profe ok mire ya llegó la hora de toque de queda váyase para la casa ya porque somos de aquí mismo usted me entiende si hay muchachos vamos a llevarte ahora hay muchachos que faltan el respeto oiga le faltan el respeto el caso es de blanco no estamos hablando de ningún muchacho estamos hablando del asesinato vil de dos jóvenes que venían de predicar que no se pueden justificar pero ustedes saben que ahora mismo dos jóvenes que venían de la iglesia yo no lo justifico yo lo quiero ahora yo quiero decir hay un sin número de policía yo quiero decir que lo tienen en pantalla que tienen esos jóvenes que podrían tener esos jóvenes que podrían ser en algún momento la biblia que hasta un simarrón que lo vea se da cuenta que son personas nobles entonces eso es fruto de la incapacidad que tiene yo nosotros mira uno tiene miedo porque uno tiene familia yo felicito y uno mismo y los hijos de uno van creciendo y uno dice pero y como uno le infunde al hijo de uno respeto a la policía cuando ellos mismos ven eso en las redes en las redes ellos mismos hacen su propio juicio eso es un irrespeto oye un irrespeto a la población y a la misma institución a la policía como institución y al país ahora profe yo vi dijo que lo lamenta mucho si pero con eso no se revive y la actuación que hizo el presidente de mandar a cancelar y apresar y Luis dice si pero dice Ricardo Aljota que con 10 padres nuestros los asesinos no revivieron su muerto que él se conterne está muerto dice el presidente Luis pero está muerto dice el presidente Luis que le va a poner a cada militar una cámara en el bolsillo acá de la camisa le sale más barato que le den formación mejor y que se estará grabando no hombre pero le den que le dio formación y que se estará grabando aquí se estará grabando en vivo si esta actuación anoche hubiese tenido la cámara puesta ya quizás no lo hacen porque se dan cuenta lo que hicieron y la falla que hicieron pero usted que tiene carro de eso hay que tirarle ahora si ellos lo mandan a parar y se ven sospechosos pero tírale a una goma y arréstalo arréstalo no lo mate tiene que haber cámaras para poder poder contraer esa bestia que llevan muchos policías no todos hay policías que son miren policías que usted dice usted lo conoce y lo ve en la actuación y usted dice pero ven acá y es policía de la República esos muchachos se criaron viendo a Rambos en la película y por eso yo creo que cuando lleguen a ser militares gracias a Dios a este aparatico de las redes sociales que la población y los mismos militares decidieron grabar muchas actuaciones porque no siempre el militar es culpable a veces la población usted va a defender el caso no 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 espérate yo estoy hablando me estoy haciendo el tema pero me quedo dentro y es que yo veo he visto policías grabando acciones y ellos la graban porque saben que están bien hechas cuando un policía no quiere que graben que usted está grabando y ellos le dicen que no grabe es porque tienen miedo lo están haciendo mal es bueno que se empodere y que siga el presidente haciéndolo bien como lo está y enviando esa señal y esa cámara en vivo en grabación para nosotros para decir bueno ya vimos que el culpable no fue el policía ahora lo último que se toca es la muerte de un ser humano incluso siendo lo que ellos buscaban no debieron pagarlo con la muerte porque como tú le dices tú hiciste esto mal por ende te tocan 30, 40 años de prisión pero si tú lo matas quizás ellos ellos no mira lo que yo he visto es que hay muchos policías que salen a la calle con la justicia en la mano ellos salen con la justicia en la mano ellos saben lo que tienen que ser muertos lo que tienen que ser presos y lo que no y para nadie es un secreto que había una una organización creada dentro de la policía que cuando salían atrás de una persona era para que los trajeran muertos eso es una mano porque sucedió ahora en el gobierno de Luis en los gobiernos pasados sucedía eso no se está hablando del gobierno de Luis se está hablando de la mala situación ahora tú no puedes empañar el gobierno de Luis porque nadie ha hablado del gobierno de Luis se está hablando de la mala situación de la de la policía que ha sido un lastre desde hace mucho tiempo de décadas que nosotros tenemos viendo estas atrocidades que suceden usted sabe lo que es acribillar dos pobres infelices que venían en un auto acribillarlo a sangre fría sin que esta gente hicieran ningún tipo de movimiento sospechoso eso tiene que ser investigado y se está pidiendo se está pidiendo de la de la de la de la defensiva yo quiero yo quiero recalcar algo en cuanto a este tema es un tema muy complejo muy delicado porque aunque el presidente haga hablado eso no basta aunque el general diga están cancelados o están presos eso no basta es que van a seguir pasando si no buscamos la manera o el mecanismo necesario para que nuestro policía se puedan educar se puedan preparar para salir a las calles y defender la vida de nuestros ciudadanos en vez de quitársela entonces estamos mal yo creo que no se debieron sacar esos muchachos de la academia con tres meses yo creo y otra cosa con tal de que diga otra cosa es que muchos usan muchos de los militares que han estado aliados y han estado siempre usan una rudeza por el tiempo que tienen algunas veces son diabéticos y todo eso y eso hace que se encojonen y tomen una mala impresión que lo ejerciten yo lo he visto yo he visto pero yo por eso felicito la decisión que está haciendo el presidente que dijo que van a acelerar un sinnúmero de coroneles y de generales lo van a poner en retiro miren eso da pena que hay policía hay policía que no leen ni los decretos no ni los decretos lo leen los policías hace excusándome con lo que dice el primo hace unos cuantos meses yo salí a la calle como prensa y hubo un policía que me dijo a mí que para donde yo iba yo me lo identifico y me dice que usted estaba haciendo o sea el hombre no hubiera leído el decreto del presidente la prensa de que la prensa los doctores y las enfermeras podían tener el horario libre libre tránsito sin embargo ellos ellos no lo leen porque ellos salen a la calle con la ley en la mano con la justicia en la mano es lo que ellos entienden que deben hacer los superiores de ellos los que son encargados de ese personal le dicen los reúnen porque yo lo veo cada mañana hagan esto así 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 ellos salen para la calle y ellos lo que actúan es como le dicen los jefes y tienen miedo a que si no manda gente por ejemplo si no manda gente para allá abajo a que se han movido a mí que me tocó a mí que me tocó a sacar el sobrino mío y donde decía el presidente que las multas habían sido habían sido eliminadas abonidas eso fue mentira eran 35 presos hubo que pagar 35 mil pesos pero que se sepa que la mayoría de los que están ahí en esa fiscalía no son del gobierno son del PLD todavía son del PLD aún siendo del PLD eso fue un robo eso fue un robo oye el Estado Dominicano recaudó más de 600 millones de pesos de las multas tuvieron dinero que se pagaron en efectivo eso es un acto no llegaron al banco eso es un acto de destrozo ante la población y un robo también quien dijo que no no profe bueno debemos recordarle a las personas que están ahí con nosotros y aquellos que van a ver el video próximamente decirle que este programa será transmitido los miércoles y los viernes a las 7 de la noche desde las 7 de la noche estaremos aquí todos los miércoles y todos los viernes para llevarles informaciones y llevarles algunas opiniones importantes usted puede hacer las denuncias a través del del programa puede también hacer algunos avisos comunitarios si quieres hacerlo y como no también puede sugerirnos que tragamos personas aquí a entrevistar verán muchas personas que pasarán por aquí siendo entrevistados tanto nacionales e internacionales muy pronto Adriel pues se pondrá la pila desde la ciudad de Lore para traernos invitados desde allá tenemos un anunciito ahí de Max Aule en la tienda de Danilo Santana en Tenare la tienda que vende los extrodomésticos y la lámpara más barata Max Aule precios más baratos precios más cómodos exactamente ya ustedes saben cualquier bombillito de un bombillito una lámpara un juego de comedor aire acondicionado vaya que Danilo Santana tiene un personal que lo va a atender con los brazos abiertos chelo y dice que si vio el anuncio en este programa tiene descuento claro que sí así que pase por Max Aule en Tenare el mejor precio en la iluminación así es que no le queda menor duda otra cosita señores miren yo creo que con el tema ha sido un poquito fuerte tenemos que hacer una comunicación aquí y le pido que colaboren conmigo en esta parte como nosotros sabemos en el distrito de Blanco Arriba tenemos un síndico distrital verdad un alcalde distrital también tenemos un párraco distrital también tenemos cargos que son distritales y son provinciales ahora nosotros tenemos que también entender que cada uno de ellos tiene su función pero algunas veces no se han respetado y otras veces han sido criticados en parte de eso explícate chelo me explico claro nosotros hicimos un reclamo la otra semana con respecto al acondicionamiento de los caminos o sea la parte donde hay falla símica porque se tenía pensado de que quizás el tránsito no iba a fluir de la forma que pensaban como anteriormente pero si el tránsito va a estar un poquito tenso y tenemos muchas fallas ahí cerca de Paquito no se le acondicionó esa parte no se puso un letrero algo que una señal que pudiera que el chofer cuando venga se dé cuenta tampoco se hizo la poda de los árboles que no permite que cuando el otro vehículo baje usted lo pueda observar y muchas de las personas también que van ¿se va a hacer mañana Chelo? bueno que quiera Dios que se haga mañana porque lo que lo interesante es no que vean esto como una crítica sino una sugerencia para que se pueda hacer y mañana se pueda en qué curva Chelo hay que tú piensas que hacer poda aquí cerca de José que escucha Alexi ahí hay un hoyo muy peligroso más para bajito del negocio de José que hay un hoyo muy peligroso eso no está señalizado no no ese no tiene y yo creo que también la pintura amarilla ahí funciona también que yo creo que también ese trabajo conjuntamente con la defensa civil y otros grupos que existen en el distrito de Blanco Arriba pudieran colaborar y hacerlo juntos aunque yo creo que tienen un gran personal en el ayuntamiento que pueden hacer ¿qué otro lado Chelo? cerca de ahí después del negocio que antes de llegar donde el negocio que tiene Leo la casa de Leo aquí casa de Leo ajá que hay un derrick que hay una tubería que se ha ido comiendo y fácilmente cualquier vehículo que esté un poco cargado si se agrega un poquito a la orilla se ve ese lado se puede derrickar ah muy bien se puede derrickar y también después de la gallera en la curva si ustedes pueden observar allá se ha ido deslizando y eso es muy peligroso está peligroso ahí se ha ido deslizando así también tenemos en allá arriba en en la curva de allá de donde está Isamán la Isamán y la Jíbara también tiene también algunos pedacitos y también los moradores de la comunidad de La Guama que se han quejado por el camino de La Guama los que visitan de Santiago para allá entonces Río que la gente visita pero no se ha condicionado para nada la gente está quejando que tiene que dejar los vehículos en la entrada porque ese camino no sirve y porque esto por el otro y de la 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 con esto lo que queremos es hacerle una sugerencia a Alexis pero yo sé ya que es un poquito tarde pero lo que se le puede hacer será agradecido la comunidad de Sonador porque otra vez se me quejó y la comunidad de Blanco Abajo que ha estado un poco incomunicada por el sentido de la lluvia y la salida por allá por caliente eso está muy difícil la mayoría y los que vienen a visitarlo a ellos también tienen ese problema también hay que felicitar hay que felicitar porque vi que pintaron los los muros los muros de la Jíbara del Play excelente un aplauso ahí estaban ahí estaban las personas que no conocían ese intervalo volándose esos muros y yo muchas veces llegué a hablarlo con Camacho para que fueran pintados así que Bienbo fue con su equipo un hombre bueno un hombre estivo trabajador y le felicitamos porque lo hizo y y en buena en buena en buen tiempo y ahora hay muchas muchas personas que llegan a los lugares que no conocen la ruta Gerson Pérez de Blanco el Medio Gerson me comunica de que también la entrada de ir para Blanco el Medio está muy difícil bajando la cuentecita por ahí hay vehículos que chocan vehículos bajitos y además lo que tú dices es que cuando va bajando cerca del profesor Silvio ahí se hizo se hizo se hizo bache ya o sea el ya no sirve el y el el pavimento ya se levantó está podrido se levantó entonces abajo donde te llega la gallera está demasiado hondo o si para los vehículos pasar ahí tienen dificultades también y para no hay un secreto que en el llanito se ha ido eso de Ricardo también está deteriorado aunque el ayuntamiento no tiene como es un 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 greda si pero que avance trate de ver si consigue una mira para que esa esa información no se quede que dice Ariel José Bonilla ajá que me lo quede la guamba que échelo el vacío a la vera de Paquito González eso también es un hoyo que es cerca de 3-8 ahí que según el tubo del agua le ha ido comiendo entonces es peligrosísimo vamos a reparar ese tubo entonces no usted me entiende le hagamos la sugerencia y si hay que cooperar hay que ayudar le ayudamos no hay problema lo que nosotros queremos es que se haga un trabajo en conjunto usted me entiende pero que eso se le avisó de la otra semana me dijo 3-8 que ellos habían ido allá pero no pusieron la señalización ni nada se no dejaron todo igual mira la realidad es que esa carretera está totalmente pero no la podemos dejar que se dañe completamente no, no estoy diciendo eso lo que quiero decir como gobierno vamos a hacer eso esa carretera debemos pedirla para que el gobierno reconstruya porque yo pasé yo estaba dando dando una vuelta por ahí e incluso grabé la parte alguna parte que que le pusieron cinta el síndico tratando de hacer algo porque sabe que se van van a pasar mucha gente por aquí él le puso cinta en algunos sitios pero yo entonces me daba cuenta de la gran cantidad de cinta que se puso que uno si no estuviera en la cinta no se da cuenta de la gran cantidad de derrumbe que tiene esta carretera o sea la carretera profesor la carretera es inservible oiga si nosotros comenzamos donde vive Mercedón ahí la carretera tiene dos derrumbes por los dos lados y en cualquier momento se va a derrumbar y va a quedar intransitable del lado de Elía y del otro lado luego en el cuartel al lado del cuartel hay otro derrumbe le estamos hablando que es en menos de un kilómetro luego de la gallera hay otro derrumbe luego de de la del de lo de de la parada de William hay otro derrumbe y más abajo hay otro y luego después de José hay otro derrumbe o sea que estamos hablando que en tan solo un kilómetro la carretera tiene aproximadamente siete derrumbes y esa falla en las flores que se han olvidado y falta el derrumbe que se hizo ahí frente a Natasia que lo lo protegieron con con pedazos con madera eso es peligroso eso es peligroso también ahí se puede recordar que este muchacho no no se volvió en una guagua que incluso no no falleció pero está visible o sea que aún lejos se puede observar porque le hicieron un buen trabajo sí es lamentable como está la carretera Tenares Blanco Arriba porque no vamos a decir Gaspar Hernández Tenares Blanco Arriba porque incluso ya después de la del puente la carretera no tiene ningún tipo de derrumbe pero también hay que darle su mensajito a Emanuel Ecaño que esa cuenta de las rebuceras está increíble y frente a Orlando yo quiero felicitar yo quiero yo quiero felicitar a al a la persona que está encargada de de los espacios públicos que responsablemente fue ayer y fueron y recogieron la basura que había en los guayos y que había en esa parte luego de que nosotros junto con medio ambiente luego de que nosotros hiciéramos la denuncia aquí en el programa yo me refiero a Augusto Vázquez quien es el es comunicador y que también eh está con el ayuntamiento y que ha hecho un trabajo increíble eh felicitarlo porque nosotros inmediatamente hablamos aquí principalmente Emilio que fue quien quien hizo énfasis en esa parte pues fueron eh ayer y recogieron esa todo ese montón porque ahí había un montón asqueroso de basura y los recogieron pero parece que estaban acechándolo era muy bien a tirar una parte si fueron otras personas cuánta gente mala Dios mío que era lo que el profesor decía de que cuál es el aporte que la comunidad va a hacer porque realmente este trabajo que hicieron ayer los los trabajadores de medio ambiente y del ayuntamiento tienen que ser preservados yo creo que tienen que multar gente no y comenzar quizás también un plan donde haya una o dos veces recogida de basura yo le pusiera una cama es que no hay camiones no suben camiones y entonces yo creo que yo no estoy a favor de que es un plan de que la gente tire la basura ahí pero nosotros podemos pensar que hasta un político interesado puede venir a ensuciar y por qué no siempre pienso en los políticos pero espérense pero venga acá pero espérense es que el ayuntamiento de Tenares ya debe tener un camión que suba y que colinde junto con el ayuntamiento de Blanco Arriba que ellos se dividen el trabajo es que ya en el campo hay basura como en el pueblo oye yo felicito y Emilio y Cristóbal Alexi en esa parte y los muchachos que recogen la basura porque eso no se ve no aquí no en esa parte hay que felicitarlo eso fue lo que se me entiende porque lo que está pasando de aquel lado de Tenares es que no quieren hacer un trabajo conjuntamente eso está mal Tenares nunca yo creo que ha colaborado bueno de todas formas gracias a la gente de del ayuntamiento de Tenares que hizo ese llamado pues acudieron y resolvieron ahí ya la otra parte que mañana o pasado comiencen a hacer otro tipo de de trámite para que eso sea solucionado pues vamos a darle un tiempecito y entonces después nosotros 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 podemos hacer cualquier tipo de juicio lo cierto es que fueron y lo hicieron y le damos la gracia porque realmente cuando uno pasaba por ahí pues hay que saludar el reverendo Leo Fabio Pérez que está ahí también a Yoleni Mejía el reverendo ha quedado de venir aquí Ariel Ferreira Jiménez de San Francisco de Macorí también el reverendo dijo que iba a venir y iba a estar con nosotros sin embargo no ha sacado su tiempecito ya lo sabe lo está viendo el programa lo está viendo y para despedirnos del programa que debemos que debemos hacer una exhortación a la población a la población en esta Semana Santa tenemos que dar una exhortación que sea ya retornamos el próximo a Germán Noel Germán Noel también que nos está visitando viéndonos por la página ellos hay mucho aquí señores yo quisiera Rosy de Blanco el Medio quisiera mencionarlo a todos pero señora te la hago se me cayó ya usted sabe vamos como el profe dice la exhortación para porque ya el tiempo se nos terminó una exhortación para la gente ahora en Semana Santa profesor si yo tengo una exhortación para toda la población no solamente la población de la zona de nosotros sino de nuestro país por completo sabemos que tenemos un año y más encerrado y que una Semana Santa muchos la usan como regocijo para descansar la usan como vacaciones y no es no salir al medio sino saber salir al medio con prudencia con mucha formación con respecto la bebida psicólica vamos a a dejarla para después que lleguemos maestro pues si acaso a usted le encanta a veces su cervecita y y si se va si usted se toma cuatro o seis becitas pequeñas tómese dos o una no diciéndole que no tome sino hacerlo con prudencia para evitar los lamentables accidentes que pasan siempre en Semana Santa que el Todopoderoso nos conduzca y nos guía a todos porque nosotros también supongo que vamos a dar una vueltecita por ahí y que todo sea para bien que los accidentes desaparezcan este año igual que el año pasado porque el año pasado no el profe que no lleve el profe que no lleve yo yo me atrevería a hacer una propuesta aquí y es que nosotros el sábado santo hagamos un programa en vivo desde la carretera de Blanco Arriba también se podría hacer podemos hacerlo desde desde la carretera o de cualquier baneario pues ya a los motoristas esa es una propuesta que dejo profesor a los motoristas también que manejen con prudencia eso de andar en una sola goma que se corrían de eso que eso lo único que trae son accidentes lamentables el día pasado en Palma Sola un jovencito de veinte y pico de años que siempre andaba de la familia Díaz Francisco eso fue ahora hace como quince días y se estalló ahí en Palma Sola cerca de querido por ahí y perdió la vida entonces uno le da pena con esos niños que uno lo vio nacer y que se van a de tiempo porque van muy desesperados llevan un brío muy fuerte como jóvenes que son pero como jóvenes que son también deben preservar la vida así es que yo espero que todos actuemos con decencia que nos desplazamos de diferentes de un lugar a otro pero con prudencia para evitar que nadie vaya a accidentarse y que hayan mañana sucesos lamentables así es que recundamos al profe en todos los bichuelos así es que suerte en esta semana santa es una semana también de regocijo que debemos y habichuela con dulce recoger un poco ir a la iglesia yo alguna vez se cojo un día en la semana santa y leo un un párrafo de la biblia me quedo sentado y lloro porque también debemos de orar también tenemos que saber que hay un superioso de nosotros que nos cuida y que todo no puede ser para cogerlo de vacaciones pero usted el viernes santo se va a levantar el mudo no 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 mudo ya eso en mi casa no se usa tradición mi padre si nos hacían levantar un día yo recuerdo que mi hermano mayor se levantó y fue y tomó el agua y cuando se subió a una mata de naranjo a cortar el ramo para envolverlo en la rama de palma le dice a mi papá muchacho cuidado si te caes dije no yo no me caigo ya me hizo hablar ya el agua ya entonces no tenía validez porque ya había hablado antes de los jueves santo fue el día que le habló y voy al trabajador no no eso es el corpo cristo ok un mensaje a la población yo tendría tantas cosas que decirle solamente un minuto pero yo voy a colaborar secundando lo que dijo el profe Cristóbal que lo dijo en muy buena list y nos le vamos a poner a la orden en estos días y que el Dios Todopoderoso nos cuide donde quiera que estemos vamos a darle más tiempo al profe Emilio Díaz yo me uno a ustedes también porque a la población siempre hay que desearle lo mejor así que invitamos a cuidarse a coger la cosa suave y sobre todo a comer su sabichuelita verdad si que no coman mucho vayan a pasar el coven cru y todas las cosas así que ya ustedes saben hasta la próxima y ya para terminar yo quiero felicitar al excelentísimo señor presidente un aplauso al presidente el profe está cabildiando un aplauso el profe está cabildiando un aplauso el presidente lo que pasa es que el profe el profe es un hombre justo yo soy yo iba siempre en este libro el profe está cabildiando yo soy de la persona quien dice que el ser humano se sienta incómodo cuando lo privan y lo restringen mucho alguna vez cuando lo restringen lo que hace es que se enfurechen alguna vez hace las cosas y de vida entonces si nos da la oportunidad para hacer las cosas de una forma moderada pues amén y respectivamente la gracia y no porque estén pero piantan nadie sino porque las cosas y el presidente que busque gente como Freddy Fernández siempre activo entregado a su trabajo si no que lo digan en agricultura Freddy Fernández miren muchas personas estaban esperando de que se abrieran balnearios yo creo que los balnearios van a ser la restricción de balnearios quizá van a ser bueno y malo por un sitio porque entonces nos vamos a juntar muchas personas en un sitio porque no nos vamos a poder dispersar si pero que eso se hace los fines de semana se llena la playa igual que Semana Santa siempre entonces pero ahora va a ser más ahora va a ser más porque hay mucha gente que son muy reservados oye que mantienen esa tradición acuérdese que según dijo según dijo Chelo de la capital ya se vació si pero usted sabe lo que pasa usted sabe lo que pasa con esa gente viviendo de la capital que van donde un familiar y se van a las casas y de ahí muy raro salir bueno de todas formas el diputado y a Dani Hernández que ha hecho un buen trabajo en el distrito de educativo Dani Hernández mi amigo y hermano Dani saludo que pague su pañolita también ya usted sabe señores decirle que con la cafetería no nos mandó nada decirle que este programa pues continuará después del Viernes Santo el próximo viernes a la misma hora a las 7 de miércoles el próximo miércoles perdón a las 7 de la noche ya le estaremos avisando si el sábado vamos a hacer un programa especial desde la playa o desde cualquier tipo de carretera para que informarle a cómo cómo ha estado el tránsito cómo han estado los accidentes las informaciones en general de todos esos días ya desde mañana hasta el sábado si vamos a hacer la transmisión le vamos a avisar decirle que después de Semana Santa la vida continúa y que los niños son los más débiles y los ancianos también que usted puede traer el COVID desde afuera y llevárselo a su padre a su madre o a su abuelo decirle a las personas que salgan temprano desde cualquier tipo de baneario que no vengan matándose porque muchas veces viene muy rápido bebido y quieren pasar por encima a lo demás y eso provoca muchos accidentes y lamentaciones en las familias hay que pedirle vamos a dejar que Chelo vamos a poner a Chelo a darle un minuto a Chelo para que Chelo diga lo que tenga que decir yo quiero yo quiero que apoyemos en esta Semana Santa al que dirige la Defensa Civil aquí nuestro amigo William González Willy vamos a darle una mano amiga junto a ese equipo de la Defensa Civil que se entrega en estos últimos días también a la Policía Nacional encabezada aquí por el comandante Jesús Burgo Javier y el equipo que le acompaña aquí en el Distrito Blanco Arriba vamos a trabajar también igualmente que el síndico Alexis Inoa y el grupo de de regidores que lo acompañan que esos días también se entregan el mismo viernes y todo por el estilo vamos a darle un apoyo mutuo para que todo salga bien en esta Semana Santa y que no lo cuenten ya ustedes saben que eso no es bueno eso no es bueno es como dijo Ariel después de esta semana la vida sigue muchísimas gracias pasen buena noche y el mejor programa Caminando con el pueblo y el mejor programa y el mejor programa ¡Gracias!